El asado es parte de mi historia. Por eso, cada vez que puedo, me pongo en la piel de un asador. Che, bueno, no te me pongas ansioso, ¿eh? Arranque bien, ¿eh? Otro golazo del parrillero. El asado es un placer pantagruélico. Y la ciudad nos espera con las parrillas abiertas. Alrededor de la parrilla hay muchas cosas por aprender. Por eso decidí encontrarme con una persona que sabe mucho de la historia del asado y qué lugar ocupa en la cultura de los argentinos. Acompáñame. Patricia Aguirre es una antropóloga especializada en alimentación. La vine a ver porque quiero que me cuente por qué el asado es una costumbre que está tan arraigada en nuestra vida cotidiana. Patricia. Hola. ¿Cómo te va? Mucho gusto. ¿Qué dices? Gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Bien. Te voy a confesar algo. Tengo 54 años. Es la primera vez que estoy a solas con una antropóloga. Y la primera pregunta es, perdoname mi ignorancia, ¿qué estudia la antropología? ¿La cultura humana? Todo, en general. Bueno, la cultura humana es muy vasta. La antropología alimentaria estudia las formas del comer a través del tiempo y también a través de los diferentes lugares y los diferentes pueblos. Primero te voy a preguntar, ¿desde cuándo el ser humano come carne? Desde que es omnívoro. Desde que empezó el primer ser humano, quizás, ¿no? Antes. ¿Antes? ¿Cómo antes? Y porque hay un biólogo divino que se llama Faustino Cordón que dijo, cocinar hizo al hombre. O sea, nuestro omnivorismo nos empujó a la humanidad, a lo que hoy llamamos ser humano. Claro. En esa época no se hacía asada como ahora la carne, se comía como se podía. Empezamos comiendo... ¿Cómo la comían esa carne? Cruda. Cruda, sí, directo. Agarrabas una iguana que te había costado bastante cazar y te pegabas un piedrazo en la cabeza y te comías al pobre bicho y venía tu compañero o compañera y te hacía... U, u, que quería decir algo así como dame. Sí. Y bueno, y vos partías el bicho y los dos se comían. Y se compartían. Bueno, acá ya aprendimos. Compartir la comida. Compartir ya es un hecho bastante humano desde el principio. Porque el asado también tiene mucho de compartir. Por supuesto. ¿Cuándo aparece el fuego en acción, no? Para que esto empiece a ser, digamos, el principio de un asado, no? Y tenemos vestigios de fuego hace un millón ochocientos mil años. Seguramente el primer fuego fue protectivo. Después fue una fuente de calor. Claro. Que a la noche en la sabana africana debe haber sido agradable tenerlo. Y después alguien dijo, vamos a probar este pedacito de carne a la brasa, a la ceniza, sostenida por un palito. Y vio que era agradable. Que tenía otro sabor de lo cotidiano, digamos. Tenía un sabor diferente de lo que hacían siempre. Y ahí descubrieron una manera primitiva de cocinar. De hacer la carne. En la Argentina, ¿cómo empiezan, digamos, las primeras cocciones asadas, digamos? Las primeras no... ¿Quién las hace? Los indios, se supone. ¿Cierto? Por supuesto. En la Patagonia había guanacos. En esa época ya había eso. No todavía ganado vino. No, no. El ganado vino, el ganado bovino, el caballar, viene con los conquistadores españoles. ¿Cuándo aparece el gaucho haciendo lo que hoy decimos el asado al asador? Cuando vienen los españoles, el ganado que se escapa de los corrales, el ganado que queda suelto, ¿qué es lo que hacen? Bueno, se reproducen. Y se expanden. Y se expanden. Para los mapuches que vienen del oeste, los ranqueles que bajan de la zona de San Luis, para los tehuelches que suben desde el Río Negro, esa zona empieza a ser interesante. Porque hay comida para tirar para el techo. Y, por supuesto, también para los españoles que fundan Buenos Aires y para los nacientes criollos, eso empieza a ser interesante. El asado es una comida de travesía. Los pueblos originarios, los arrieros, nuestros gauchos, había tantas vacas que se iba sacrificando animales a medida que uno avanzaba. Y ahí se ponían o el animal entero cuando era chico o partes de los animales en a la cruz. Claro. Una pértiga clavada en la tierra rodeada de brazas. El asado con cuero fue una manera que encontraron en la travesía de conservar la carne. No asar todos los días. Cuero, grasa, carne. Y eso permitía la conservación durante más tiempo. Y el sabor que hoy mismo también tiene. Y concentraba el sabor. Exactamente. Entonces, ese invento fue fantástico para las travesías. En las ciudades lo que se hacía era guiso. En Buenos Aires, por ejemplo, se cocinaba con muchísima carne. Pero cortadita, hervidita, mucho tiempo. Acá en Buenos Aires. ¿Y cuándo llega el asado acá en Buenos Aires, digamos? En 1810, el único lugar que hacía asado como nosotros lo conocemos era el Hotel de Frank, que hacía y que tiene en el menú, y lo podés ver en el archivo nacional, en los diarios de la época, en la Gaceta, dice que ofrece asado grillado en parrilla horizontal a la manera europea para diferenciarse de la manera del gaucho, que era el asado vertical. ¿La parrilla, así como la tenemos ahora, viene de Europa o es una creación? Sí, no, no, no. Esta parrilla viene de Europa. Javelson, que es un arqueólogo urbano, no encuentra en los pozos de basura de Buenos Aires parrillas antes de 1880. Esto quiere decir que la parrilla vino con la inmigración. Sí, ah. Con la inmigración, los inmigrantes. Él dice que son los inmigrantes italianos los primeros que introducen parrillas horizontales en la ciudad de Buenos Aires. ¿Toda la vida fue comida de todas las clases sociales? Porque acá, viste, lo come el más rico hasta el más humilde como el asado. Como la pampa estaba llena de vacas, la comía el gaucho, la comía el vecino, la comía el virrey, porque era barata. A medida que la carne se hace carne de crianza, que las estancias se empiezan a producir carne de calidad, las cosas se diferencian. Pobres, muy pobres, y ricos, muy ricos, no comen igual. Y el asado funcionaba como corte multifunción. El asado, los cortes para milanesa, con la bola de lomo, la cuadrada y hasta el pelleto, cortaban transversalmente la estructura social. Porque milanesas hacía tanto el más pobre como el más rico. Asado hacía el más pobre y el más rico. Y los otros cortes, claramente, cuarto trasero para los ricos, cuarto delantero para los pobres. El asado como plato identitario, como plato marcador de la cocina argentina, es un invento. ¿Cómo es un invento? Es un invento de la clase alta argentina. ¿No es nuestro, digamos? Sí. Ah, porque acá viene de todo el mundo a comer nuestro bife de chorizo. No me saques de servicio, me muero. Es de toda la humanidad. El asado es la comida más antigua de los homo sapiens. ¿Pero por qué es tan nuestra? ¿Por qué la apropiamos? La clase alta argentina, frente a tamaña invasión de europeos pobres, buscan diferenciarse recuperando figuras ancestrales que antes habían odiado. Vos lees el Martín Fierro y el gaucho fue perseguido. El gaucho fue acosado. El gaucho fue exterminado en nuestras pampas. Hasta que le fue útil. Claro. Estos estancieros, ahora que los gauchos ya no existían, toman la figura del gaucho y su comida emblemática, el asado, y lo levantan, justamente porque ya no era molesto, justamente porque ya lo habían exterminado, lo levantan como el epítome de la argentinidad. Y entonces, ser argentino era comer asado. Claro. Y los inmigrantes dijeron, ah, bueno, ser argentino es comer asado, comamos asado, que es riquísimo, y lo adoptaron inmediatamente. Patricia, qué clara, qué lindo, qué interesante todo lo que me contaste. Me encantó. Bueno. Te agradezco muchísimo. Lean mi libro. Sí, ¿cómo se llama el libro? Una historia social de la comida. Una historia social de la comida. Patricia Aguirre. Sí. Muchísimas gracias por todo. Fuiste muy clara. Muchas gracias por la invitación. Gracias. El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna se creó para mejorar la cadena de valor de la carne argentina. En este organismo trabaja Luis Fontoira, un periodista apasionado de la carne y de todas las curiosidades que la rodean. Bueno, Luis, antes que nada, muchas gracias por recibirnos. No, gracias por la visita. Una de las cosas que queremos saber es si hay mitos de novitas, que para nosotros Gardela, aunque ya haya nacido en Francia, es nuestro. El mate es nuestro. Hay otros que dicen Uruguay. El dulce de leche que es nuestro. ¿El asado es argentino? Es una mala noticia para el chauvinismo nacional que el asado no es argentino. Me voy, chicos. No, no, no. Quédate, quédate. ¿Por qué? Vos tenés en cuenta que si el manejo del fuego empezó, que el hombre manejara el fuego, 500.000 años antes de Cristo. Mirá. Vos te imaginás que de ahí, a que a uno se le ocurriera tirar un bicho arriba del fuego, pasaron 10 minutos. Algún troto argentino agarró una gacela, una cebra, no sé qué se abría, y lo puso ahí arriba. Con lo cual, la técnica de asar es milenaria. Sí, el asado criollo como lo conocemos nosotros. ¿Por qué? Bueno, hay una rama y aunque sea. Las vacas llegaron, no son originarias de América. Claro. En 1556 llegaron las vacas al virreinato del río de la Plata. Poquitas, estamos hablando de 10, 12 vacas, 15 vacas. 100 años después ya había más de 40 millones de vacas. Porque se encontraron con un ambiente que no tenía depredadores, que tenía pasturas, que era toda llanura. Y de ahí sale esta pasión, casi lo único que comía el gaucho era carne. Claro. No cultivaba la tierra y el único animal que tenía en abundancia, obviamente no había frío, con lo cual el gaucho le comía la lengua, el matambre y a veces el costillar. Y el resto del animal quedaba ahí. Entonces, todos los que venían acá se asombraban de cómo se comía carne. Incluso Darwin, en su visita acá, narra que él hizo vida de gaucho, digamos, y narra esta pasión de los habitantes de esta zona del mundo por comer carne, y solamente carne y nada más que carne. ¿Cómo bautizamos a determinadas partes del asado cuando queremos comer asado? ¿Por qué, por ejemplo, el asado se llama asado? Obviamente porque es la carne. Porque lo usaban para asar. No hay una historiografía de los cortes, incluso hablando con gente muy mayor de edad de la industria frigorífica, no saben decirte por qué algunos cortes. Sin embargo, algunos sí se saben. El asado es por la función de asar. El vacío era porque no tenía hueso, era vacío de hueso. El matambre, porque era lo primero que le sacaban y mataba el hambre. Mataba hambre. Algunos es por la forma, por ejemplo, la palomita. Si vos ves la palomita en la carnicería, vas a ver que parece como un pichón, o lo mismo que la tortuguita. Si la mirás con cariño, decís, podría ser una tortuga que no se escapa nunca. Que queda ahí en el corte. ¿La falda? La falda porque está en el faldeo del animal. Algunos son por ubicación. Algunos no tienen explicación ninguna. Malucha puede ser la tía, la vecina del barrio. Que le gustaba ese corte, lo hacía siempre. Siempre pasa eso habitualmente. Mondongo viene de una forma que tenían los africanos. Me sonaba africano, te juro. De cuando había negros. E incluso hay toda una explicación, con varias excepciones, de dónde viene, si bien no es carne, pero tiene que ver con el asado, el chimichurri. Porque hay hasta etimologías que dicen que viene del vasco y no sé qué. Hasta una historia muy simpática del inglés que usaba curry. Entonces del give me the curry, algunos ya dicen que era James Curry, que ya es demasiado. Es demasiado, está bien que busquemos la vuelta, pero ya es demasiado. Y decime, ¿y cuáles son los cortes que más reclaman en el extranjero? Que más nos piden. Sí, pero depende a dónde vendas. El tradicional cliente argentino, y hoy tenés, lo que es carne de alta calidad, lo compra Europa. Habrán escuchado esto de la cuota Hilton y demás, que es una cuota compensatoria, no importa, porque son los cortes de alta calidad, ¿no? El lomo, el pelleto, los bifes, eso lo demanda Europa. Pero hoy nuestro principal comprador es China. China. Y China, ¿qué nos compra? Garrón o sobuco, que son cortes que acá prácticamente no se consumen, y los chinos lo comen. Y los chinos lo usan, para guiso y todo eso. Lo usan, ellos toman como unas sopas, unas cosas medio compotas. Comen muy poquita carne los chinos, pero 4 kilos por año. Pero en los próximos 10 años van a duplicar a 8 kilos. Pero por la cantidad que son, las exportaciones es muchas. Y son 1.300 millones, claro. Hoy es el principal destino para la carne argentina. ¿Nosotros cuánto consumimos por año promedio argentino? Nosotros estamos en los últimos años entre 57 y 60 kilos. Por año. Por habitante por año. Hubo épocas mejores, hubo épocas peores. Nunca bajamos de los 50 y pico, ¿eh? Pero hubo épocas, a principios de los 70, que estábamos en 100 kilos. ¿Es lo que más se consume? Es lo que más se consume. ¿En Argentina? Estamos más o menos en 60 kilos de carne vacuna. Estamos en 40, 42 de pollo. Mirá. Ah, está bastante cerca, te digo. Y se achicó mucho la brecha. Y estamos en 12 de cerdo, que también subió mucho el consumo de cerdo. Y cada vez se está subiendo más, por lo que estoy viendo. Con lo cual, si juntás las tres carnes, te da un consumo de proteína animal muy alto. Somos uno de los países que más proteína animal... ¿Y eso es bueno? No sé, eso tiene que hablar un especialista. Un nutricionista. Claro. Contame, Luis, ¿cuáles son las mejores carnes que se exportan y cuáles son las que más consumimos nosotros? Mirá, no hay una diferencia en calidad. O sea, la única diferencia está en que nosotros estamos acostumbrados, lamentablemente, y ahora se está trabajando al respecto, a consumir animales muy livianos. Muy chiquitos. Sí. ¿No? De 300 kilos, por ejemplo. Cuando lo que se exporta son animales de 450 kilos para arriba. Esto lo que hace es que tengas menos cantidad de carne por animal. Claro. O sea, si acá se le agregaran kilos a los animales que consumimos, no hace falta que crezcas tan rápidamente en stock, sino que con la misma cantidad de kilos que le agregas al animal, diferencia de calidad. ¿Y la crianza es la misma de cualquier tipo de ganado? Mirá, hay dos tipos de determinación del animal. Hay unos que son solo a pasto y hay otros que se le da una suplementación a lo último de grano. Eso es que ayuda. Y que es más rápido el engorde. Ajá. Pero, por ejemplo, digo, para no hablar de Argentina, porque uno acá no sabe si está comiendo carne solo a pasto, no hay una diferenciación en el mercado interno. Hay mercados, como los orientales de Japón, por ejemplo, que prefieren la carne con mucha grasa. Ajá. Y le gusta solo a pasto. Entonces, afuera tenés esa diferenciación. Dentro del país es muy parecido. Y tenemos la crianza de los dos tipos. Exactamente. Bueno, la verdad, Luis, súper claro, me encantó. Por lo menos uno sabe más ahora a la hora de sentarse a comer, qué es lo que está comiendo, qué es lo que estamos vendiendo y cuántas cosas tenemos en nuestro país que sabemos explotar. Y nos hace muy bien charlar con vos. Así que te agradezco mucho. Me encantó, me ilustraste, pero esta charla me dio un poco de hambre. Sí, sí. Así que de acá, ¿sabés dónde voy? A la parrilla. De todo lo que aprendí acerca de la carne y del asado, lo que más me llamó la atención es algo que a muchos les va a costar aceptar. El asado no solo no es un invento argentino, sino que existe desde hace cientos de miles de años. Hoy vengo a conocer una parrilla que reprodujo la costumbre de campo en pleno puerto. y rodeada de la gran ciudad, estilo campo. ¿Vamos a conocer sus secretos? Acompáñenme. Hola. 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 ¿Cómo va, Carlos? Qué placer, buenos días. Para mí también, un placer enorme. Un gusto verte, un gusto recibirte en esta casa, querido. Sí, estilo campo. Estilo campo. ¿Cuántos años tiene estilo campo? Estilo campo tiene 21 años. 21 años. ¿Y usted acá adentro? Y yo hace 20 que estoy acá adentro. Ah, sí. ¿Lo puedo tutear o hablamos de usted? Tuteame, porque yo te trato... Te dije, Dieguito, en diminutivo... Tranquilamente. Mi nombre y apellido no lo sabe nadie. Yo soy Carlos Alberto Gianelli y para el resto, gastronómicamente, soy Toti. ¿Toti? Toti. ¿Toti te puedo decir? Me puede decir. Para todos los muchachos que ya te conocen por Toti, Toti, entonces. ¿Vamos a comer un buen asado al asador? Espectacular. Elegiste el mejor establecimiento de la República Argentina. ¿Qué tiene el asado al asador? ¿Cuál es la particularidad del asador? El asado al asador se trata de un tema de cocción, ¿no es cierto? El producto que vas a degustar en cualquier momento, que vas a probar, es un producto que ya está puesto en cocción a partir de las 9 de la mañana para comer a la 1 y media de la tarde, que es cuando ingresan nuestros comensales. Un laburo artesanal como si fuera en el campo o en el medio de la ciudad. Así es. ¿Y el sabor es diferente? Es un producto hecho a la llama y con un sabor a leña espectacular con el ahumado correspondiente, ¿no? Mamita querida, ya me diste unas ganas y recién empezamos a hablar. Me dio. ¿Cómo se llama el parrillero? El parrillero es Javier Quiña. Javiercito. Javiercito. Dieguito y Totito. Vamos en diminutivo. Bueno, ¿puedo pasar al parrillero si no hay molestia? Muchísimas gracias por recibirnos, Toti. Un placer. Gracias. Hola. ¿Cómo andás, Javier? Hola, mucho gusto. ¿Cómo andás? Un gustazo. ¡Qué calorón que hace acá, dirían los cordobeses! ¿Cómo estamos? Muy bien. Pero, ¿qué pedazo de leña tenés, amigo? Y bueno, es lo que se usa cotidianamente todos los días acá, así que... ¿Cómo cotidianamente? ¿Cuánta leña le metés? Y está prendido todo el día esto, o sea que está a las 24 horas prendido, nunca se apaga el fuego. ¿Las 24 horas? Las 24 horas. Ah, pues yo te iba a preguntar cuándo arrancas y no. ¿Por qué? Porque a la noche se tapa el fuego para, a la mañana cuando venga el otro grupo, estire leña directamente y se prendan... Y ya tengas unas bracitas. Claro, sí. Y se prende rápido. Sí, muy rápido, muy rápido. Porque no es fácil agarrar todo ese tronco, ¿no? No, 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 no es fácil. Por eso justamente se tapa el fuego para poder empezar. ¿Y cuánto se gasta de esos troncos por día? Y ahora estamos gastando más o menos, por turno estamos gastando casi 300 kilos de leña. Decime, y acá tenemos un asado completo, ¿qué más tenemos? Tenemos asado, chivo, lechón, tenemos vacío. ¿Qué tiempo de cocción tiene cada uno? El chivo se cocina en una hora. ¿En una hora nada más? Mirá vos. Nada más, ven más finito, claro. ¿Y el asado? El asado tiene 3 horas máximo de cocción y se respeta porque para lograr la terneza de la carne. ¿Y lo vas dando vuelta o no? Esto sí se gira, se cocina del lado del hueso hasta tener más o menos 2 horas. 2 horas. Y después se le da una hora más del lado de la carne. ¿Cómo sabés a qué distancia es la mejor para que salga sabroso y con ese olor a un tomado? Mirá, claro. Nosotros tenemos, o sea, no tenemos leña cruda hoy a ahora, ya prendida, sino el fuego ya está prendido. O sea que muy poco va a alargar, pero no se pone la carne para que no se ahume tanto. Entonces se deja prender bastante y después recién se pone la carne. Para que agarre, claro, para que no agarre tanto olor a la leña, sí, sí que se cocine despacio y que tenga su gusto. Bueno, ustedes tienen como costumbre el asado, el vacío, el chivito y también el cordero. Cordero y lechón. Y el lechón también. ¿Y qué otro? ¿Se puede hacer otro corte o no? Tenemos nosotros, sí, se puede hacer de todo acá. O sea, se puede hacer pechito de cerdo, se puede hacer... Ah, también. Sí, sí. Ah, mirá vos. Eso se hacía en el estilo, viene en el campo cuando empezaron, digamos, estos criollos, digamos, ¿no es cierto? Sí, sí. Y se copió el estilo y se modernizó. Así es. ¿Y cómo se monta todo esto acá? ¿Cómo lo vas poniendo esto? Bueno, esto viene de cámara, se deja a temperatura ambiente. Sí, ¿cuánto tiempo? No, a media hora. Con eso ya alcanza. Se sala, sí, se le mete salmuera. Antes de ponerlo acá. Antes de ponerlo acá. ¿Salmuera? ¿De los dos lados? Y sí, adentro de los huesos, ¿cómo? Se puede ver que tiene las aberturas ya para cortarlo en porciones. Ah, ya está cortado. Y se le mete sal entre medio de los huesos. Hay mucha diferencia entre el asado, este, al asador o el asado que se hace en la parrilla tradicional. Claro. ¿En qué cambia el sentido? Cambia el sentido porque nosotros acá usamos animales pesados para esto. Se usa la media red de 180, 200 kilos. La media red de 200 kilos, si una vaca entera se da de 400. Claro, ponélo. Perfecto. Si ponemos esto acá, seguramente sí va a tirar a endurecer. Ah, sí. Ah, mirá vos. Y acá va a salir más tierno. Acá va a salir más tierno porque tiene una cocción larga. Y con el gusto a leña, el sabor ahumado de la leña, que tiene una pinta bárbara. Después te digo cómo está el sabor. Cómo no. Gracias, gracias. A ver, un placer enorme. Gracias. Bueno, Toti querido. Vamos a probar un buen vino para comer el asado al asador. Bueno, vos lo elegiste el vino. ¿Qué tal es el vino? Este es un vino Malvet de Bodegas Vicentín. Es espectacular. Sí, coloso. ¿De dónde es? Bodegas Vicentín tiene 24 meses de barrica en Roble, Francia. Ay, cómo me gusta cuando tiene el gusto a madera, me encanta. ¿Qué es? ¿Mendocino o San Juanino? Mendocino. Mendocino. Muy bien. Vamos a brindar. Gracias primero por recibirnos. Siempre agradezco a los que nos abran las puertas. Gracias por venir, Diego. Los agradecidos en este momento somos nosotros. Fundamentalmente yo de poder compartir contigo un almuerzo. Igualmente. Salud. Qué bárbaro que está. Se nota el roble, ¿eh? Todo va a ser teñido con un poco de madera, porque el roble del vino, también la leña de lo que tiene que ver con el asado al asador, ¿no es cierto? Así es. Te estaba comentando nuestro parrillero, ¿no es cierto? Sí. Productos que son elaborados en nuestro establecimiento, en lo que normalmente llamamos asado al asador, o tiene algún otro nombre en el interior, asado al estaca. Al estaca también. Al estaca, así es. ¿Y sabes con qué carne? ¿Cuál es el... me dijo que eran más pesadas las medias requeridas? Mira, la especialidad nuestra, nosotros fundamentalmente somos el 70 al 80% de la carne que consumimos en este establecimiento, son de propia crianza. Ah, ¿sí? ¿Crianza de ustedes? Así es. Y decime, ¿la gente se acostumbra a comer el estilo campo, así comer el asado bien al asador, o no estamos acostumbrados a los argentinos? Estamos acostumbrados a los argentinos. Realmente es un tipo de producto que es muy buscado por la gente, sí. O sea que nosotros tenemos habitué y realmente el público que viene del exterior le llama mucho más la atención lo que tenemos en exhibición. Claro, porque tiene exhibido eso que da vuelta, que es una maravilla a la vista también. No, tenemos puestos los productos que algunos de ellos vamos a consumir ahora, que esto es asado al asador, después tenés vacío al asador, cabrito que ponemos todos los días, los fines de semana, el día domingo al mediodía tenemos cordero patagónico. Ajá, también. Y sí, viernes y sábado, porque no da para más, también tenemos lechón. También lechón. Ah, mirá vos. Bueno, y me decía que varía bastante el sabor, ¿no es cierto? Cuando lo hacés al asador, no la terneza, siempre sale tierno. Sí, la diferencia, si esto lo hicieras en la parrilla común, tendría a lo mejor otro... Miren qué bien que está el punto, ¿eh? Una maravilla. Una maravilla. Bien, a punto, salió. Y esto requiere un trabajo de muchas horas, me decías, ¿no, Javier? Sí, realmente los productos que vos viste colocados ya están en pleno proceso de cocción a partir de las ocho y media, nueve de la mañana. En este momento lo que estamos consumiendo nosotros es lo que denominamos asado del centro. Realmente el público de estilo campo y el porteño cuando va a la carnicería a comprar y cuando sale a consumir te pide asado del centro. Asado del centro. Asado del centro. ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Más sabor o más tierno? Asado del centro es mucho más magro, no es cierto, que el resto de lo que compone el costillar. Claro. Eso hace de que esté comiendo pura y exclusivamente carne total. Carne. Pero qué sabroso que queda. Y el gusto a leña, ¿cómo prevalece? Es una maravilla, ¿eh? Esto es una cocción por llama. Sí. ¿No es cierto? Y a leña. Es totalmente diferente a lo que podamos hacer en parrilla que es con cocción de carbón. La verdad que es un manjar esto, Toti, ¿eh? Muy bien. Muchas gracias, amigazo. Gerardo Romano, que nos atienda, no es habitual, ¿eh? Acá. Toti, ¿cómo te cansaste esa servilleta acá? Esta servilleta, vos sabés que siempre me ha llamado la atención a mí. ¿Por qué? Porque yo estoy en gastronomía de los 14 años. Ajá. Y llegar a un lugar, ¿viste? Y nosotros que tenemos un físico destacable. Claro. Realmente la mancha siempre la tenía en el sector de la camisa, en la parte del abdomen. Entonces, digo, ¿cómo podríamos hacer para que realmente, en vez de tener que estar colgándonos la servilleta, podríamos lograr que la servilleta quede fija y bien acomodadita? Entonces, conjuntamente con nuestro proveedor, ya hace años, diseñamos, digo, vamos a ponerle el ojal a la servilleta. Ahora se viene el vacío. ¿Cuál es tu corte favorito, Toti, de las parrillas del asador? Mirá, yo realmente soy comedor de todo tipo de productos y fundamentalmente tengo como métier salir a visitar a nuestros colegas, o sea que, como dicen en el campo, no le hago con nada. Ah, ¿vas a ir a otros lugares también? Voy a... ¿Vas a chusmear o vas porque tenés ganas de salir a...? No, realmente voy a chusmear. Ah, ¿sí? Ah, ¿sí? Y qué, entonces, ¿cómo consideras que está estilo campo? Más allá de que uno tiene la camiseta puesta de labura, ¿no? Mirá, aparte de la camiseta puesta... Y la servilleta con ojal. Te voy a repetir lo que dicen los habitués. Realmente, aparte de estar trabajando animales de crianza propia con muy buenas pasturas, lo que tratamos de dejar de lado son el consumo de animales que estén criados con firlo. El animal criado a pastura no hay con qué darle. No hay con qué darle, ¿no es cierto? Qué bárbaro. Che, esto es sabrosísimo y tierno a la vez, todo junto, ¿eh? Muy tierno. Me mata el sabor ahumado que tiene, me encanta. ¿Se le pone algo también al carbón, algún espinillo, alguna...? Nada. Mirá, yo te vi el otro día en un programa y observé realmente de que un parrillero ya con muchos años de antigüedad... ...le ponía carbón con algo de mezcla de espinillo, pero no te da un resultado espectacular. No, no cambia mucho. Esto sí cambia. Esto cambia porque esto está hecho pura y exclusivamente con leña. Con leña, sin mezcla de carbón. Así es. ¿No es cierto? ¿Se encarece mucho el precio si yo vengo a comer al asador o si es la parrilla común, la carne? ¿Varía demasiado? Mirá, lo que varía son todos los precios. Nosotros estamos comprando, o lo que recibimos en costillares, son de media red de 160, 180 kilogramos. Sí. Que es lo que precisamos para poder poner a la estaca. Claro, a la estaca. Que aguante las 4 o 5 horas de cocción a la llama. Pero el costillar viene entero y nosotros lo cuadramos, lo hacemos ventana. Eso hace de que vos tengas desperdicios y puesto al asador varía totalmente los valores. Hoy un kilo de asado al asador puesto, paradito al asador, nos sale 190 pesos el kilo. Mirá vos. Mirá vos. Es un número bastante respetable. ¿Cuál es el corte que pide más del asador la gente? ¿El asado, el vacío? Sale muy parejo. ¿Parejo? Todo depende del día, como el público que concurra, etc. Realmente nosotros somos visitados por este público del exterior y acá pur y exclusivamente vienen a comer bife de chorizo. El bife de chorizo. Tenemos la especialidad del bife de chorizo estilo campo, que va acompañado con panceta, pimiento morrón, una guarnición de molleja. También. Con guarnición de papas fritas. Tenemos que hacer otro programa acá, por favor, les pido. Papas fritas, rejilla. Ajá. Muy buen producto. Estoy maravillado, tierno, sabroso, con ese sabor ahumado que me encanta. Y la atención de ustedes y la vista que tenemos acá a Puerto Madero, que es una belleza. La verdad que es una atención divina. Vamos a servir para hacer un brinis este vino maravilloso que nos hiciste servir, mendocino. Así que gracias por recibirnos nuevamente. Comimos rico. Nos ilustraste con tu charla. Qué bueno que estaba todo. La verdad que estilo campo merece estar en la Champions League, como corresponde. Pero nosotros los argentinos tenemos muchas formas de preparar el asado. Así que voy a seguir buscando distintas variantes de hacer esta gran comida argentina. Vamos. Bienvenidos a La Raya. Estoy muy contento porque este es el lugar que eligen grandes amigos que yo conozco y los llevo en mi corazón. El Coco Basile, Mostaza Merlo, Carlitos Bavinton y mi amigo Horacio Pagani. Ojalá pueda toparme con ellos porque sé que son de buen comer, de buen tomar y de buena charla. Acompáñenme a La Raya. El fundador de La Raya, Carlos Vinagre, inspiró a muchos parrilleros porteños. Fue pionero en servir mollejas y riñones fileteados. Y dicen que su chimichurri era de otro planeta. Hoy su nieto, mi amigo Claudio Codina, tiene la responsabilidad de continuar con el legado parrillero. Claudio, querido, ¿cómo te va? Bienvenido. Gracias por recibirnos. Qué lindo venir acá, a un lugar tan emblemático de Buenos Aires, tan nuestro. Muchas gracias. Y hoy nos convoca a un tema que vos sos especialista en esto. El asado, porque tiene muchas variantes, está el asado al asador, pero vos haces el asado, digamos, el que conocemos todos, ¿no es cierto? El histórico, el tradicional. El que, bueno, nos permite el poder pedir y marchar la mercadería sobre el pedido. Porque el asador, que me encanta, el asado al asador, pero tenés que tenerlo horas y horas haciendo. Sí, sí, sí. En cambio, el asado como lo hacemos nosotros es el corte finito. El corte fino. Y hablando de fino, ustedes tienen uno que es maravilloso, que es el vacío fino. ¿Qué tiene de especial el vacío fino? El vacío del fino lo que tiene es que es la punta de abajo del vacío, digamos. Algunos le dicen la zapatilla del vacío. Ah, mirá. Y es ideal para hacerlo sobre pedido, porque si no, viste que el vacío es una carne bastante gruesa y demás, que, bueno, requiere de bastante tiempo de cocción. La raya viene por el tema de caballo. Estamos en un lugar que es... Sí, pero no. A ver por qué. Bueno, la raya, cuando mi abuelo abrió el negocio, hacia por el 43, no tenía nombre para ponerle. Ajá. Y el modismo de la forma de pedir fiado en aquella época era decir, sume y haga raya. Ah. Sume y haga raya. Entonces los amigos le decían a mi abuelo, ¿qué de raya te vamos a hacer ahora? ¿Qué de raya te vamos a hacer ahora? No tenía nombre para ponerle y le puso la raya. Le puso la raya. Así es. El que empezó toda la epopeya fue el abuelo. ¿Cómo se llamaba abuelo? Carlos Vinagre. Vinagre, bien. Creador de la ensalada, supongo. Ah, y otra paradoja. ¿Qué? Mi abuela, la esposa, de apellido Mazzola. No, mentira. Era una publicidad caminando. Increíble. Ahí está. Y ahora los nietos que se llaman acheto. Más modernos. Bueno, quisiera conocer al parrillero para ver cómo se hace ese vacío fino, esa entraña. Bien tradicional, como comemos los argentinos. Perfecto. Daniel, querido, mucho gusto. ¿Cómo te va? Un placer. Ya tenés todo medio preparado entonces, por lo que veo, ¿no? Sí. Contame, porque Claudio ya algo me contó, pero acá veo como que hay un plus. ¿No es cierto? ¿Qué tenemos en aquella bandeja como para arrancar? Tenemos el riñoncito, molleja, chinchelona de vaca. Ajá. Y bueno, acá tenemos vacío. Sí. Contame esa molleja que la veo bien ya trabajadita, ¿no? Como que las hace... Lo marcamos. Sí. Después lo fileteamos. Sí. Y bueno, ponemos la parrilla. La ponemos la parrilla. Contame, el vacío fino, que me dijo que es una de las especialidades que tiene acá la raya. ¿Cuál es? ¿Cuál es la parte del vacío fino? ¿El vacío? Ah, ahí está. Sí. Sí. Ah, es fino fino, ¿eh? Sí, sí. Mami, está querida. ¿Cuánto pesa aproximadamente ese corte? 300, 350. ¿Es para una persona? ¿Comparten? Para compartir. Es para compartir. Por lo que veo del tamaño, ¿cuánto tiempo lleva de cocción el vacío fino? 20 minutos. Ah, sí, yo pensé que menos. Es muy finito, casi como el matame. Sí, pasa. ¿Qué pasa, por favor? Y bueno, ¿y la entraña? También 12 minutos. 12 minutos, también finito. Y este es una tira... Asada especial. Especial. ¿Por qué es especial? A ver, ¿qué tiene de especial? Porque es el centro. Es el centro. Ahí está. Pero mirá vos, qué buen corte, qué bien cortado que está. Tiene el huesito, tiene el toque de grasa exacto y mucha carne, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. ¿Este cuánto lleva de cocción? 20, 25 minutos. Todo, todo en 20 minutos. Llego, pido y en 20 minutos, mientras como una proboleta o la chula, ya estamos, ¿o no? Sí, porque es todo en minuto acá. ¿Qué pones? ¿Mucho fuego fuerte o le pones apenas bracita? Apenas. Apenas. Muy poco. Ah, muy poco. Sí, sí. Ahora está un poquito fuerte, pero hay que levantarlo un cachito. Hay que levantarlo. Sí. Porque si no, que se arrebata, ¿no? Exacto. Ahí está. ¿Y las achulas, cómo hacés? ¿Las pones ahora o van después? No, después. Después. ¿Esto tarda menos? Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? ¿Cuántos años llevas trabajando con Claudio acá en La Raya? 30 años. ¿30 años? Ah, mirá vos. O sea que arrancaste bien de purrete, como diría acá un canguero. ¿No es cierto? Sí, sí, tengo. Una historia de parrillero, ¿no? Sí, sí. Y escúchame, ¿quién te enseñó a hacer asado a vos? Aprendí de acá, de que he trabajado el parrillero acá. El parrillero. Que tiene un negocio en San Telmo, igual. Ajá. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo me voy a sentar con Claudio y te espero. Ya vamos a comer la... Cuando vos dispongas, ponés la sachurita. Dale. Y te espero. Un gustazo, ¿eh? Dale. Gracias, fenómeno. Un placer. Después te digo a ver si estuvo bueno o no. Dale. Dale, gracias. Primero, gracias por recibirnos siempre acá en La Raya. Por favor, una alegría. Un lugar tradicional de Buenos Aires, ¿eh? Salud y gracias por la visita. Hoy tenemos los cortes a la manera tradicional, histórica, pero nadie viene a comer una parrillada si primero nos pide un mix de sachura. Claro. Un poquetito, un picoteo tiene que haber. Tiene que haber. Si no, no viniste a la parrilla. Acá tenemos la molleja, los chinchos y los riñones. Decime el orden de qué es lo que más pide el cliente, por lo general. Acá te digo qué es lo que más pide. Gracias a Dios las sachuras. Sí. Todo. Ah, mirá. Todo. ¿Cuál es tu primer recuerdo estando con tu viejo o también llegaste a estar con tu abuelo? Bueno, con mi viejo y con mi abuelo, con los dos. Con los dos, te voy a servir. Déjame que sea tu anfitrión hoy, a pesar de que sea tu lugar. Gracias. Vamos a arrancar con uno cada uno. Dale. Mi recuerdo desde chiquito de andar entre los cajones de verdura, entre las bolsas de carbón. Yo nací estando en la raya, ya en Pavón, ¿no? La raya arrancó en el año 43. El año 43. ¿Dónde empezó? En Avellaneda. Ah, mirá. Precisamente en Piñeiro. Lo fundó mi abuelo. Sí. En la calle Rivadavia y Charlones. Y estuvo ahí hasta el año 61. Mi viejo empezó ahí, trabajando con mi abuelo. Se mudaron en el año 61 a San Cristóbal, a Pavón, entre Rioja y Urquiza. Papá falleció antes que mi abuelo. No me diga. Bueno, tenía 46 años. 46 pirulos. O sea que vos laburaste más con tu abuelo que con tu viejo. Sí. Qué locura eso, ¿no? Sí, fue la verdad. Y tal vez que me metan en esto familiar. Porque a mí me interesa, más allá de la comida, me interesa esta cosa de... ¿Se hereda una vocación? ¿Un oficio? Sí. ¿Vos lo mamaste y no pensaste en hacer otra cosa? ¿Dijiste, no, esto es lo mío también? Se hereda porque cuando nacés acá adentro y tu familia va a un ritmo de vida de acuerdo al negocio y todo va de acuerdo al negocio. Vas creciendo en ese ritmo. Acostumbrarte a tu horario. Y lo terminás mamando. Es una incorporación genética. Qué molleja es esta, por favor, chicos. ¿Qué heredaste de tu abuelo? ¿Qué sentís que tenés de tu abuelo y qué sentís que tenés de tu viejo a la hora de atender el negocio? Fundamentalmente, lo que siento haber heredado y que recibo todavía hoy es el respeto por la amistad, el respeto por los códigos de vida. Gracias a Dios, los que han sido amigos de mi abuelo y amigos de mi viejo, puedo considerarlos que son amigos míos a pesar de las diferencias generacionales. Bueno, ¿qué pinta esto? Por favor, mirá lo que es ese vacío. Vos que sos fanático del vacío. Fino. Y no lo probaste el vacío fino, teóricamente. No, no, pero la vista ya me gusta. Esto es un capítulo aparte, Claudio. ¿Te gusta esto? Maravilloso. La raya es un reducto que yo, por las veces que viene, es muy de amigos, de muchachos, ¿no es cierto? Muchachones, de grandes. ¿Hay algún día que sea más de pareja? Viste que a veces tal día es... Los fines de semana. Los fines de semana. Los fines de semana se da más de pareja, más de... Familia. Después en la semana más grupos de amigos en general. Che, esto es un manjar, ¿eh? Un manjar el vacío. Quiero probar el asado de ese especial. ¿Cómo no? No, no te vas a desmayar con ese asado. También a la costillita, lo que sí. Imagínate. El animal era lo que era. Sí, ¿no? ¿Qué trabajan? ¿Animales chicos, animales grandes? Chico. Ah, ¿sí? ¿De qué peso? Trescientos y pico, cuatrocientos. Ajá. Contame una cosa. Esto es una generación que va pasando, abuelo, papá, ahora vos. Uno dice la raya, pero también la raya dice Claudio. Claudio Codina. So vos. O sea, uno también, cuando uno llega a esa comunión de juntar el nombre del local con decir, vamos a comer a lo de Claudio y ya sabés que es acá. Sí. O sea, también te genera algo lindo. Muy lindo. Sabés que la gente viene por vos porque también sos un anfitrión. Hablás con los muchachos, te estás en la mesa. Sabés cuando te tenés que ir. Y yo vi todo. Yo tengo un ojo tremendo para esas cosas. O sea, ¿estás fabricando un heredero, otro nuevo Claudio? Porque si eso sigue de generación en generación, me imagino que alguno seguirá a tus pasos. Tengo a mi hijo Roberto que hoy está estudiando 24. Ah, mirá, grande. El caballo, justamente, el caballo 24. Está estudiando economía. Sí. ¿Y lo ves acá? Y él viene todas las semanas a comer conmigo, hablamos mucho, le gusta mucho el tema, pero a largo plazo. Yo quiero que desarrolle su carrera. Lo suyo. Que estudie, que se reciba, que haga su carrera en el banco y después, bueno, el día que diga papá voy para allá. Pasé de cargo y yo... ¿Pero pensaste eso en algún día del día que no quiero estar más o no puedas estar más? Es difícil no estar más. O sea, cuando es algo como que es parte de tu vida, no te imaginás en otra cosa que no sea gastando acá. Llegó la entraña. La entraña también sin piel. La entraña sin piel. Tiene las dos variantes para hacer. ¿La servimos con piel o sin piel? Normalmente la gente la pide sin piel. Ajá. Pero, bueno, la decimos así porque es la que más sale. No te pedí, ¿pero tenés chimichurri o algo de eso? ¿Por qué llueve? El mejor de todo. ¿Por qué? La receta del abuelo. Ah, ¿sí? ¿Qué abuelo lo hacía? Lo hacía el abuelo y son unos pocos los que tienen la receta. ¿Y la seguís manteniendo igual? Siempre. Ah, ¿sí? Ahora, mandame el chimichurri. Por favor, sí, lo quiero probar. Quiero probar. Esta comanda. Mi abuelo era totalmente contrario a lo que es la parrillita en la mesa. Sí. Ah. Un pocitor total a eso. ¿Por qué? Porque a vos te traen la parrillada ahí. Sí. Y se te va recocinando todo y se te va pasando de punto. Entonces él inventó esa comanda para que cada comensal ponga. Vos haces un tilde, una crucecita, pechito. Y le ponés qué punto te gusta también. Si te gusta jugoso, si te gusta cocido. Entonces. Y lo vas trayendo de a poco. De a poquito vas comiendo según tu gusto. No, no, no. O sea, que parafraseando a uno de tus clientes principales. Paso a paso. Le diría mostaza. Muy bien, muy bueno. Mmm, súper sabroso. Súper sabroso el chimichurri del abuelo. Una maravilla. Mmm. El abuelo está bien representado por vos, Claudito. Una de las cosas que más me reconforta cuando vienen los clientes de aquella época de mi abuelo, que quedan todavía varios. Mirá. Me dicen, la verdad que comí como siempre. Es el mejor piropo. Y eso... Es el mejor piropo. Totalmente. Y cuando esté Roberto seguramente van a decir lo mismo. Dios quiera que así sea. Que tengamos raya por muchos años, eh, y con tu atención que es fundamental. Por más allá del punto que tiene la carne, también el punto de tener a Claudio es fundamental acá. Gracias, David. Gracias por tu recibimiento. Muy amable. Tienen que venir acá. Si sos futbolero, te gusta el asado, te gusta el tango y la política también, la raya. Ayacucho, 2100. No te lo podés perder. Brindo por ustedes. Salud. El asado es muy versátil. Se puede hacer a la parrilla o al asador, con carbón o con leña, en interior o en exterior. Trasciende generaciones, no solo porque es riquísimo, sino porque nos conecta con otro tipo de placer. El asado, más que una costumbre, es todo un ritual. Hola. ¿Qué haces, Fer? Esta noche nos juntamos, sí. ¿Qué hay que llevar? ¿Asado? No, no te enojas. Mirá, ¿sabés qué pasa? Que ya probé las mejores variantes del asado. Primero comí el asador, después comí el tradicional. No me podés sorprender con nada. ¿Al horno? ¿Con papa y batata? Me sonaste. Sí, voy. ¿Cómo no? ¿Cómo me voy a perder un buen asado al horno con papa y batata?